Secretaría de Salud de Hidalgo descarta un brote de viruela del mono en el estado. El titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, pidió tranquilidad a la población pues dijo que si bien se tiene un nuevo caso sospechoso de viruela del mono en el estado, se debe esperar a los resultados del análisis. Además, descartó que la entidad esté bajo un brote epidémico de dicha enfermedad. En entrevista para el programa A Criterio D, señaló que la primera persona detectada con síntomas de la afección hace una semana ya fue examinada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y que, de acuerdo con la información, el paciente estaba infectado con herpes sospe. No obstante, Benítez Herrera sintió que el segundo caso en Hidalgo viajaba con frecuencia a Ciudad de México. Todo parece indicar desde un punto de vista clínico que sí se trata de viruela címica, pero para eso tenemos que esperar la confirmación por parte del instituto, dijo el funcionario. Alejandro Efraín Benítez afirmó que el estado está entrando en una meseta inestable de la quinta ola de contagios de COVID-19, por lo que calculó que en la siguiente semana Hidalgo podría tener un descenso de los casos clínicos. Mencionó que siete de cada diez habitantes cuentan con el esquema completo de vacunación. Gracias por ver el video.